Por la verdad, quiero contarle a todos los que de una forma me estiman, contarle a mi familia que tomé la decisión de enfrentar la justicia, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dictaminó, pero por el bien de todos mis amigos, por el bien de mis colegas de trabajo, por el bien de tratar de que los recursos que se están invirtiendo en buscarme se inviertan en lo que realmente importa en Chile, que es la seguridad, el narcotráfico, entre otras cosas. Por tanto, no se preocupen, yo lo voy a hacer por la verdad, la verdad tiene que aclararse y quiero que haya justicia, quiero que haya justicia. La justicia se va a ir dando a medida que seamos responsables, seamos serios, y eso es lo que quiero hacer. Tomé la decisión de salir del lugar donde estaba, no estaba en Renaico, porque no supe qué hacer, no supe qué hacer. Creo que mi reacción no fue conversada ni planificada, ya para que hablemos, no fue así, fue una decisión personal, pero ya después de una larga reflexión de varios días, voy a ver lo que se tiene que hacer, porque sé que esto se va a aclarar y se va a aclarar para el bien de Chile, pero se va a aclarar para el bien de todos, y particularmente para mi entorno y también particularmente para mi familia. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.